El juzgado 7 penal municipal con función de control de garantías dejó en libertad a Lisbeth Villazón, maestra de 30 años, señalada de asesinar a Puñal a su amante Carlos Mario Castilla Rodríguez. El Departamento de Policía Cesar se permite informar sobre el caso llevado a cabo en la ciudad de Valle de Parque que tiene que ver con una persona capturada por el delito de homicidio. Gracias a la pronta reacción del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes a la captura de una persona femenina la cual le causó la muerte a su pareja sentimental y pues de esta manera fue capturada de manera inmediata dejándola a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía se abstuvo de solicitar medidas de aseguramiento contra la procesada ya que argumentó que lo asesinó en defensa propia debido a que la víctima le propinó varios golpes. Es de mencionar que la sindicada sigue vinculada al proceso por el delito de homicidio. Para nosotros es sorpresiva esta decisión toda vez que nosotros guardábamos la esperanza de conseguir justicia. Y la sorpresa nuestra esta mañana es que la homicida pues fue dejada en libertad según versiones porque la Fiscalía no encontró elementos suficientes probatorios para solicitar la aprehensión de la misma. Es totalmente doloroso para nosotros saber que la Fiscalía haya optado por tal decisión. Siendo ella el ente investigativo, el ente acusador para nosotros, esta es de parte de la víctima. De la víctima no, de la homicida porque hoy se tiene como víctima es a quien asesinó a mi hermano y no a nosotros que fuimos los que perdimos un ser tan querido como era mi hermano. Ese sábado, siendo las fiestas patronales de nuestro pueblo, Corregimiento de los Corazones, estaba jugando dominó, que era su vicio. Aparte de mujeriego, su vicio era el dominó. Estaba con un tío nuestro y unos primos, familias, porque todos somos familias allá. Juega toda la tarde y en horas de la noche le entra una llamada, el cual no sabemos de parte de quién. Después de ello, toma la decisión de venir a Valledupar sin decirle nada a nadie. Pues mi hermano sale para Valledupar, que yo me lo encuentro en la carretera en eso de la noche, no retengólo ahorita, ahorita mismo. Pero venía con un mocho jean, en chanclas, un suéter, una gorra y mi hermano ostentaba ser una persona vanidosa en cuanto a la forma de vestir. No me pareció que viniera para Valledupar, pero tristemente venía en busca de su muerte. Nosotros tenemos conocimiento clandestino, podemos decirle, pues porque no hay una certeza sobre ello, de que mi hermano estaba en la casa, estaba en la casa nuestra, en los corazones, y sale para acá. De allí se dice que estaba en una fiesta con ella, lo cual nosotros decimos que no es cierto. Porque mi hermano con la ropa que tenía, con la que salió de los corazones, fue la misma ropa con la que ella lo asesinó. Es que eso debe quedar claro. Mi hermano no estaba cambiado para ir a una fiesta. Ella dice que estaba en una fiesta con él, que allá, por una escena de celos, salieron para la casa de ella, que mi hermano comenzó a atacarla allá físicamente, y ella coge el cuchillo y se defiende de los golpes que mi hermano le estaba propiciando. Ahora, es importante también resaltar que mi hermano a lo largo de la vida jamás fue una persona de la que se pueda decir tuvo un pleito con tal o X persona. Siempre fue una persona muy querida, muy alegre, muy amable, muy servicial, ponedora de cebo, pero agresiva. Nunca, nunca tuvo un pleito con su mujer que ha convivido a lo largo de 18 años y tampoco con la madre de su hijo, con la que tuvo una relación hace como 4 años más o menos. No tenemos, ni ella, lo pueden asegurar, de que hubo una lesión física hacia ella. No comprendemos el por qué hoy Lisbeth está diciendo que mi hermano con ella sí era agresivo. Eso le corresponde, pues considero yo, que la fiscalía haga una investigación más extensa. Debe ser en el barrio porque ella se sostiene en su posición de que ella se estaba defendiendo de mi hermano. Mi hermano fue encontrado en una pila de arena como a 10 metros del lugar del hecho. Nosotros sacamos la conclusión porque hay una bolsa que él tenía o se encontró en la casa de ella, una bolsa donde están dos pares de zapatos, un jean, dos camisas. Nosotros sacamos la conclusión, que no sé por qué la fiscalía no tomó la bolsa como prueba y tampoco concluye eso, de que él tenía la bolsa debajo del brazo, iba con la bolsa saliendo de esa casa para los corazones y ella en ese momento lo ataca de forma despiadada y descuidada porque mi hermano no se defendió. Mi hermano en su cuerpo, según los forenses, no porque el dictamen ya haya salido, porque eso es un informe que requiere mucho tiempo, pero ellos me informaron de que mi hermano no posee un rasguño, no posee una lesión, no posee un hematoma, no tiene maltrato de nada, solamente el orificio que le causó el cuchillo. Entonces nosotros sacamos la conclusión de que él iba con la bolsa, saliendo de la casa de ella, ella lo ataca, él se pone la bolsa en la herida, camina alrededor de 10 metros y cae desplomado en una pila de arena en la calle. De allí, desconocemos quién lo llevó al hospitalito de la Nevada, donde ya llegó sin signos vitales, fue llevado en una moto, no sabemos hasta el momento quién lo llevó allá. Nosotros conocemos que él tenía una relación con Lisbeth hace alrededor de 3 años, poco más o menos, y fue una relación que fue inestable, porque mi hermano siempre decía que él, su mujer, no la dejaba y nunca la dejó, porque hasta la luz de hoy ellos habían tomado la decisión de reorganizarse nuevamente y creíamos todos de que ya eso era así, pero nada, ellos se conocieron como hacen 3 años por medio de la mujer de un primo nuestro, que es prima de ella, y allí iniciaron esa relación, pero fue una relación por lo que conocemos bastante conflictiva. Ella, según, es de un carácter muy fuerte, que inclusive nos han dicho, no lo puedo afirmar, pero que ella ha maltratado hasta a su mamá. No lo puedo afirmar, ratifico, pero ella sí tiene inicios de ser agresiva. Hay que reconocer que mi hermano fue, a pesar de que era muy carismático, o no sé si esa actitud le serviría, para ser mujeriego, tanto que yo le decía que eso le iba a traer muchos problemas, pero no, nunca me imaginé que fuera este. Esos problemas de ser tan mujeriego, de tener una, otra y otra y otra, lo llevaron hoy a la muerte, porque, por ejemplo, todas hoy en día nos dicen, yo era mujer de él, yo era mujer de él, yo era mujer de él, y no comprendo cómo mi hermano entonces trabajaba, vivía con nosotros donde mi mamá, y tenía tanta mujer. Pero esos son los problemas cuando uno tiene tantas mujeres, o una relación extramarital. Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu Médico Amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad, inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu Médico Amigo